¡Cabros! 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 Acá nosotros le decimos a la U le decimos cabros o gallinos. ¡Ese nos da una gallina! ¿Cabros de qué es? O sea, cabros, maricón, homosexual. A la palabra es homosexual. Cagones, eso se le dicen a esas cosas que se da en la victoria. ¿Qué pasa con eso de la cabrona? Porque es un domingo especial. Este es pico, parvo, estamos casi en fondo de la tabla, pero vas a ver el domingo y qué cantidad de gente vamos a llevar. Tiene que ser fuerte, digo, pero también para un jugador es bueno, digo. Claro, claro. La motivación que pueden tener ellos teniendo la barra en todos lados. No solamente cuando está bien. Me encantaría una vez estar ahí adentro para ver lo que se siente, ¿no? Digo, a sentir todo, a escuchar todo de ahí. En ese caso ahí no te va a requerir salir. Sí, la buena es para que estén atacando porque vean la cantidad de gente que no se concentra, ¿no? Para que estén las masas que van de acá hasta allá. ¡Vamos! 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 En el Perú se va a jugar el Clásico 321. Y creo, no hay que equivocarme sin decir que en el mundo no hay rivalidad de equipos clásicos como Boca River Que no llegan creo ni a 200, que se haya jugado tantas veces en un país Siempre es una emoción especial, no en un clásico Pero yo creo que, y más en este caso porque después de 6 años se vuelve a jugar en el Monumental Corazón Alianza Lima, corazón para ganar, a la victoria volveremos para verte campeonar Nosotros comemos en la calle pe, ya cuando es un clásico así es, no vamos a la casa ya hasta el lunes por lo menos ¡Sano! A ver qué es eso Prueba tú Papá Si no te gusta, no me entrevistas, está bien, prueba, está bien, está bien Prueba la carne, rico es No huelas, Pepo, ¿qué huele? No, güey Puta madre, esto huele a la comida de Perú, hermano, ¿qué pasa? ¿Cómo está oliendo la comida? Come, come, mira, come rica Yo voy a comer primero, ¿verdad? Ahí, ya hubo ¡Vamos! ¡Cállate, tipo Chetumal, te ocupado! Mira, mira Papa Papa, también Bueno, recién he comido, pero igual Pero prueba, prueba, huevón, qué rico ¡Tú sabías! Pero tenés que estar en cuidado, siempre tenés que estar así con la pelota, ¿no? ¡Vamos a los tres! ¡Vamos a los tres! ¡Vamos a los tres! A nosotros nos van a llevar la Marina, el Ejército, la FAP Policías, Fuerza Aérea, arriba, nos van a estar vigilando a nosotros Diez mil policías corriendo como huevones atrás de nosotros Las gallinas van a ir así al estadio, de la mano Así Van a hacer cola y van a entrar a su tribuna Así, nada más Esos son así Pero a mí nosotros, pede, somos los mejores del Perú acá, carajo ¡Cállate, cabrón, ¿cómo te vas? ¡Cállate, concha, tu madre te saluda a tu papá! Quiero saber qué es para ustedes, para cada uno de ustedes universitario Es algo grande, es algo apasionado No, tío, esta es otra mujer Es otra mujer, es buena esa definición, me gusta Esa es otra mujer, claro, porque tú... A esta no le engañas, a esta sí le eres Mira, hasta tenés los ojos del enamorado cuando hablas de esa otra mujer Mirás el vacío como si fuera, que ya te imaginas, ¿no? El equipo jugando ¿Cuántos hay de eso? Ahorita hay uno y un poco, para los que salen de acá ¿Alguien sabe tocar eso? Para mostrarme ¡Los, los, los! 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 ¡Los, los! ¡Los, los! ¡Los, los! ¡Los, los! ¡Los, los! ¿Qué era lo que hizo que estábamos viendo? Lo que estamos haciendo es una prueba y todo lo que se ha hecho desde hace años atrás. La chá de la U siempre le damos, le damos la salvación, el sentimiento que le damos en la piel. ¡Los, los! 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 Nunca van a poder con la trinchera, cagones, nunca. Somos la barra más popular de América, le duele a quien le duele. De América, no solo de Perú. No, de América, somos la barra más popular de América. ¡Los, los! ¡Los, los! ¡Los, los! Somos los herederos del misterioso y de la pasión del Dios huelo stories. ¡Los, los! ¡Los! ¡Los! Nada más. ¡Los! ¡Los! ¡Sí!